Música Estamos leyendo algunos diarios de Venezuela, cuatro de ellos, y es una tarea que realizamos diariamente. Para hacer más efectivo su búsqueda la próxima vez, vamos a guardar cada uno de estos diarios como favoritos. Para ello, vamos al icono de la estrella favorito que está en la parte superior derecha, la presionamos, vemos una pestaña que dice agregar a favoritos, y aparece ese cuadro de diálogo donde está el nombre del universal y que se va a crear en la carpeta favoritos. Allí al presionar ese botón agregar, quedará creada la página de enlace para buscar el diario El Universal, de igual forma este diario que se llama El Impulso. Hacemos la misma operación con el diario nacional, presionamos la flecha, agregar favoritos, y ya llevamos tres. Ahora voy a buscar el que me falta, que es la última noticia. Me voy a donde está la página, la última noticia la presiono, voy al botón de favoritos, agregar favoritos, vamos al cuadro de diálogo, y presionamos el botón agregar, vamos a observar que en favoritos están los cuatro diarios ya guardados, almacenados para que tengamos un enlace directo a cada uno de ellos cada vez que volvamos. Por ejemplo, cerramos todas las pestañas, buscamos el icono del explorador, vamos donde está la estrellita de favoritos, presionamos y escogemos cualquiera de los diarios, y ahí está en el enlace directo de la última noticia, por ejemplo, y debe aparecer allí, se está cargando la página de la última noticia, excelente. Ahora estamos en la página líder en deportes.com, para agregarla como favorito, repetimos el mismo procedimiento, vamos al icono de la estrella, que está en la parte superior, la presionamos, luego el botón agregar favoritos, aparece el cuadro de diálogo, y presionamos la pestaña agregar a favoritos. Vea como se hace y hágalo, Tutor PC, la nueva forma de aprender computación. Este módulo de estudio es un complemento del libro de internet, perteneciente a la enciclopedia de internet mundo informático. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Una vez suscrito, pulsa la campanita y recibirás una notificación cada vez que hay un video tutorial nuevo. Pulsa el botón me gusta este video y deja tu comentario. Y por favor, compártelo en las redes sociales de tu preferencia. Tutor PC